...de desnutrición. Es la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto al estudio de Noticias Globovisión. Agradecido Joan con tu aporte. Realizamos ahora el contacto con nuestra compañera Suez Rodríguez, quien nos tiene información acerca de lo que ha sido el informe anual de Amnistía Internacional. Adelante. Sí, gracias por el contacto amigos de Noticias Globovisión. Efectivamente, este jueves Amnistía Internacional presentó su informe anual 2017-2018 donde expresan su preocupación por la salud en nuestro país. Escuchemos sus declaraciones. La mayoría de los chavistas, la mayoría de los no definidos y la mayoría de los opositores piensan que la situación del país es negativa y en todos esos estratos predominan aquellos que han tenido problemas de acceso a alimentos, carestía de los alimentos, problemas de acceso a las medicinas e imposibilidad de no haber comprado la medicina, bien por el precio o bien porque no existía. El mecanismo del CLAP es muy interesante porque lo recibe el 71% de los venezolanos. Sin embargo, cuando vamos a la frecuencia, si se considera que una bolsa de CLAP puede alimentar a una familia más o menos adecuadamente, porque faltan proteínas, pero puede alimentarla por unos 2 o 3 días, la recepción de la bolsa CLAP para quincenalmente es solamente para el 0,5% de la población. El 4,5% de los venezolanos está comiendo una vez al día, el 38% está comiendo dos veces al día y más o menos el 68%, 54% está comiendo tres veces al día. Bueno, yo creo que un pronunciamiento internacional desde las Naciones Unidas de exhortar al gobierno nacional sería un paso muy importante porque quedaría en evidencia que estas instituciones, primero, saben la magnitud del problema que se está viviendo en Venezuela, el riesgo de la vida de las personas que se están poniendo y segundo, que viene una institución reconocida a nivel internacional en materia de ayuda internacional. La semana que viene vamos a acudir a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos han dado el derecho ahí a la audiencia que se llevará a cabo en Bogotá y vamos a presentar ahí nuevamente la situación de emergencia que se está viviendo en el país. Asimismo manifestaron que uno de los principales problemas de Venezuela es el alto costo de la vida.